El próximo domingo a partir de las 10 de la noche se disputará el último partido amistoso de la selección española. Será ante China el último encuentro preparatorio en el que se podrá ver en acción a Álvaro Negredo y a Jesús Navas, preparando, como digo, la cita en esa Eurocopa. Será un duelo interesantísimo entre España y China en la que los de Vicente del Bosque se pondrán a tono pensando en revalidar el título frente a muchos países que en la próxima Eurocopa intentarán, por el contrario, arrebatar ese trono al combinado nacional español.